Tu sabes quien es Nicky Ma Para el mundo entero Dice Tu eres esa princesa Que yo quiero Y sin ti no seria feliz Amor es lo que siento por ti Aquí dentro de mi Mi corazón me hace decirte Tu eres esa princesa Que yo quiero Y sin ti no seria feliz Amor es lo que siento por ti Aquí dentro de mi Mi corazón me hace decirte Que cada dia mas te amo Que cada dia mas te adoro Que cada dia mas te amo Que cada dia mas te adoro Cuando tu me tomas de la mano Me siento feliz Cuando tu me abrazas Que igual es para mi A veces pienso que seria de mi Si a mi lado tu no estuvieras En este momento Recuerdo Cuando me sentía tan solo Me decía a si mismo El amor no existe para mi Tu sabes El amor no existe para mi Quienes Ikema Yeah He hee He hee He hee He hee He he hee He 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 he